¡Cula, cu! ¡Stuneado! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, guapetón! ¡Stuneado! ¡El doble stun! ¡Triple stun! Vale, a ver, en cuanto al tema de las runas con Bran, vamos a ir con estas van en brujería, vamos a ir con Cometarcano para hacer más daño, con anillo de flujo de mana para el tema del mana, cuanto más mana mejor. Trascendencia por la aceleración de habilidades, quemadura para hacer más daño. Esto para curarnos al hacer daño y esto para hacer más daño en Let's Game, así que, bueno, mil game. Y luego ya más daño, más daño y vida. Así que démosle chicha. Vamos a quemar el LOL. No el mundo, el LOL. Bueno, vamos a ir con Bran Super, vamos a ver qué tal, chicos. Me gusta con Bran quitarle las marcas a la W, por el tema del rango y eso. No sé, tengo la manía de jugar así. Y para quitar las marcas, ya sabéis, le quitáis aquí esto. Y ahora. Bueno, vas a ver qué tal, chicos. Vamos a quemar el mundo. Vas a... ¿Queréis bailar? Con la hoguera, ¿no? ¿No? ¿Nadie? Vale, pues nada. Bailo solo. Que os follen. No, 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 que os den. No, no, dejadme solo. No, dejadme solo. No, no, dejadme solo. No me miréis, pero que no me miréis. No, déjadme solo, tío. No, déjame solo, tío. ¿Son más rojas las llamas de Bran ahora o...? Es que le han cambiado el efecto. Entonces está más chulo. Sí, visualmente se nota porque esto ya no son llamas. Bueno, más bien son llamas del inframundo. Antes eran llamas del Mercadona. Eran las llamas, las llamas estas que aparecen en Minecraft. Pues igual. Vea, choque de puño, un brofist. Brofist. Pues nada, a ver. Nos toca en bot contra un Pyke y una Bindmix. Un susmordos. Vale, pues nada. Be careful. Vale, falla la prima W. Perfecto. Vamos bien. Esa buena señal, chicos. Estaría a dar algún básico. Me hace ilusión. Dime que te doy un básico. Al menos dará uno. ¿Por qué? Porque tengo el Cometa Arcano activo. Así que al menos... Todo lo que sea infligir daño, hacerlo porque activáis el Sabal de la Sangre y el Anillo de Flujo de Mana. No te ha quemado. Algo es algo. ¡Tu puto tengo mal! Se me fue. Eso fue esto. ¿Qué? Lack en ese momento. Se me fue. Sí, eso parece. Se te ha ido. Miss, relaja las tetas. Creí que Pyke se iba a quedar en hierbas. Fíjate, creí que iba a intentar volver a agarrar. Pero bueno, imagino que por el CD no lo ha hecho. Si no, sí. Bueno, vas a jugar safe porque estás ya jodido. Así que jugamos safe y ya está. Jugar safe es jugar bajo torre y a rezar porque venga al jungla y nos salve la vida. Si bien estoy un like de Teemo. Vale, a ver, el gordo es mío. Me lo pido. Ten cuidado porque Pyke está a nada de agarrarte. Quiero un hijo tuyo. Uh, el gordo, el gordo. Ven, 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 ven. Para ti, para ti. Dale. No, no me jodas que te pillan otra vez, tío. Hostias, cabrón. Va, da igual. He fallado el W y he fallado la Q, pero da igual. Tampoco iba a hacer mucho ahí. Que fail, que fail, que fail. Va. Uh, maldita Q de B, ¿no? Creo que lo matamos. Tiene mi prender. Creo que muere. No, me jodas. Qué chupo de madre. Se han salvado los dos. De puta madre, di que sí. Fenómeno. Vale, bien. Perfecto. Vale, chicos. Perfecto. Está quedando el vídeo guay. Bien, me gusta. Submortal. Vale, están ahí en mid. La verdad es que no hemos dicho el SS, se lo saben, ¿no? Creí que se abrieron ya a base, la verdad. Veo que no. Ten cuidado porque es probable que vengan por detrás el Gordo o nada. Lo perdí. Estad atentos al mínimo, pa. Voy a guardar. Al menos. Puto Pike, me da miedo. Vale, aquí están. Vale, va a liberar en bot. Ok. Vale, Pike está por la zona. Cuidado. Si va a Kali, nos podemos acercar un poco, pero no mucho. Es que hay por detrás. Vamos por detrás, ¿eh? Go, go, go. Vamos por el río. Pero creo que alcanzamos. Han hecho mucho flash. Nada, farmeo, farmeo. No tengo guard en la putada para el Drake. Pero bueno, tenemos al menos el bicho y el río. Así que, ni tan mal. La hitea solo, ¿eh? Ahora pusear no sé qué. No es buena idea, ¿eh? Contra un ave ni un Pike. ¿Te acuerdas? Para mí, vale. Yo mientras le doy alguna habilidad, si es que llego, como ahora. Me llevo mis 40 de oro. Vanillo el flujo de maná. Salvará sangre. No le has estado dando al... Joder, yo creí que le ibas a estar dando. Yo esperando que tú lo guardieras. Vale, ahora sí que habría que medio pulsar aquí. Sin quitarte el minion, pulsar un poquito. Más que nada para que tarden en llegar a la torre. No maximizamos el W. Vale, perfecto. Vale, bien. En la jungla no sé dónde está. No tengo guard y están estas en top. Así que, cuidadito. Saben que Fiddlesticks está en top. Así que es probable que... O bien se estén haciendo el Drake como opuesta. En plan, como reacción opuesta. Vamos a jugar safe aquí. ¿Dónde ha ido el Pike? Es Aku. Con Es Aku ha querido pillar a Jayce, yo creo. Va, que mira, justo saqué la bolita de SS. Va el Drake, evidentemente. Suele pasar siempre, ¿vale? Cuando uno se hace el Drake, el equipo contraer se suele hacer... Lo picho vacío. Pero bueno, está mal roto lo picho vacío. La putada es que es el Drake, el de Fueguito. Y ese me gusta. Y me va yendo con Brand. Tengo sinergia. Fuego con fuego. Sí. Vale, me ha jodido la... La quería tirar al minion. Que está detrás quemado. Para expandir mis llamas. Está stuneado, ¿eh? Bah, qué pena. Esa R. Me la tenía que haber guardado. Creí que se acercaría quizá un poco más a Vayne. Igual menos con un rebote me sirve. Pero no. Stuneada, ¿eh? Y comprender. De una, ¿eh? Sin miedo. No tengo maná. Son muertos. ¡Oh, qué cabrón! Te la he hecho, ¿eh? Ahí te la he hecho. Sí. Ahí no ha llegado mucho. No, no tengo maná ni nada. Así que... Bueno. Cosas que pasan. La vida es dura. Me lo he perdido. Vale. El gol del mío. Yo te diría de... Hacernos esta oleada... Casi sin pulsar. Pero bueno, da igual. Me va a pulsar. Me apetece. Pero yo incluso la habría dejado así. Y me habría vacado ya. Para mantenerla en el medio del campo. Porque ahora vamos a estar muy pegados a su torre. Y esto me da miedito. Botitas. La pillamos lento en el oráculo. Ya que... Tenemos ya la misión de la brújula rúnica. A terza de fuego oscuro. Hombre, entre este y el liandri. El lake. Pero bueno. Voy a tirar por liandri. Más que nada porque no tengo este tanque. Y yo sí. Entonces, bueno. Todo el daño que le puedo hacer al tanque de una. Como que se agradece, me parece. Vale, farmeo, farmeo. No perdí ningún minion. Perfecto. Al menos no se me ha perdido ninguno ahí. El ping aquí no tendría que estar rompiendo. Me tendría que ir. Pero bueno. Como soy gilipollas. Pues me he quedado y lo rompo. Ahí me tenía que haber ido. Literal. Pero bueno. Me la jugué y ha salido bien. Pero no la jugué ahí, chicos. No la veis en casa. Déjame el gordito. Para el nene. Estamos pulsando. No la vas a dejar de... Ese, ese, por cierto. Por si acaso. Que pa' ahí. Que es mucho pa' ahí. Con las botas estas. Aún no se las pilla aún. LOL. Se las habrá pillado ahora al salir de... Envase. Vale. Están por la zona. Cuidado. No tienes un ping. Para ponerlo. No. No te ha pillado un ping. Fuck. Fuck. Hostias. ¿Qué coño hace esta aquí? Hostia. Aprieta el culo y traga la silla y lo que no es la silla. Joder. No me lo esperaba ahí. Justo ahí no. Creí que era Pike el que había roto... El que había jodido el este. ¿Ha sido o no? No lo vi. Sí, o no. Es ese. Vale. Pike está en top. Ok. Pues... Vean se ha quedado medio solo. Voy a intentar aprovechar la confusión. Es tu una estuneada. La matas. Y la mato yo. De puta madre. Vamos, Brand. Vamos. Dike sí, campeón. Siendo support sin ser support. Sí. Soy AP en realidad. Soy mid. Vale. A ver. Venga. Lo bueno es que tenemos tres toques de vacío de estos. Así que bueno. Lo rompemos relativamente rápido. Vamos a pulsar esto. Ahora. Hay que aprovechar. Bolly está en top. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Tengo que sacar aquí todo el dinero que podamos. Vale. Toque del vacío. Vale. Siguen por ahí. Por lo que veo. Vamos, bichitos. Darle, darle. Mira qué bonitos son. Mira qué ojos. Tan saltones. Joder. Son preciosos. Ni yo soy tan bella. No. ¿No se ha adelantado? Joder. Creí que bien haría una cup. Pona. Ahí quedamos. Podríamos ir. Uf. Es que no tiene mana. Es que si no la esperaba aquí. Y se la comía de una. Seguro. Yo solo no. No, no, no. Está bien. Yo creo que la podríamos haber matado. Yo creo que estaba casi segura ella de que habíamos vaciado eso. Se ha adelantado mucho y eso. Yo creo que la podríamos haber. La podríamos haber hecho un hijo ahí. Así bien bonito. Entre los dos jugando. Sí, sí. Literal. Toma. Un básico. Ja. Te has llevado un básico de Brand. Aquí quema. Y. Vale. Field Sticks está por la zona. El trick está en breves. Así que matar a bien estaría guay. Me tiraríamos. Presión en bot. Hay que armir, ¿no? Vale. Pike está por la zona y me da miedo. Vale. Está bien, está bien. Podría haber salido peor. Sí, lo podríamos tomar. Pero estoy solo. Y no me gusta eso de estar solo. Hostia, pilla el Zack. Vale. Vale, perfecto. Otramos al Drake. Nice. Yo estoy de volver por aquí y no lo veo. Vale, está por ahí. Yo creo que puedo bajar por aquí. Tengo miedo. Tengo miedo. Vale, Pike va a intentar pearme. Estaba cargando la habilidad. Hostia, no lo vi. O sea, no le vi con el arma así. Pero bueno. Obujo, que soy imbécil. No optaría por la segunda. Vale, el Drake de arriba está... El bichito. Ah, no podemos morir. Ya me recuperé, porque era. Vale, tiene 74 minions. Bain va mejor. Una kill y más minions. Una kill que se sacó. Sí, se sacó una. Uh, van a ir a... Oh, hay tantos. Joder, si está el otro también. Pues R. Tiro todo, tiro todo. Ah, es prender. Hija de puta. Se hizo invisible justo. Le metí el prender a la boli. Creo. Pero vamos, aún así no habría valido nada. Estaba a boli en bot. Tenemos que haber guardado eso, pero la verdad es que no me esperaba a boli en bot teniendo el bicho este de aquí. Teniendo este bicho no me lo esperaba aquí, la verdad. Pero bueno. Fallo mío, chicos. Sorry. It's my fault. Cenizas predestinadas. Sí. Vamos a pillar ping porque siempre hay que pillar ping. Me va siendo supports. Let's go. I'm puto coming. I'm puto coming. Bueno, la cosa es que no rompan la torre. No. La van a romper al final. Fuck. Intenta stunear a Vayne ahora. O no, fallé. He fallado. ¿Puedes? Vale. Joder, y me la quedo yo. La hostia. Su puta madre. Es que me toco mucho, tío. Parece que no, pero... Eh, Brand es Brand, tío. Sin más. Vale, vamos a pushar a full, eh. Vas a romper torre. Joder, qué susto me ha dado mi fortune, hostia. Vista la habilidad, digo, eh. Vale, me he quedado un minion, ¿vale? Nadie se ha dado cuenta. No pasa nada. Va, bichito, rompe la torre. Vale, Belkoth está por ahí, haciendo de las suyas. Vamos a guardar esta zona. No, eso es lo que quería yo usar. Fuck. Ahí está. Le stuneé. Y le di con la E. No está mal. Le he lanzado el combo entero a la puta. Que he gastado un guard. No sé, Cali, pero... ¿Vas a aprovechar esta presión? Sí, hay que... Vamos a pushar esto también. Vas a intentar meter presión en todas las líneas. Mira top cómo está también. Lo único que cira es mucho cira. Hostias. Me he intentado mover y me he comido la R de cira. Por tal de intentar esquivar la Q de Pyke, me he comido la R de cira. La verdad es que ha sido un poco fail esto, pero yo creí que irían a por a Cali, fíjate. Porque estaba ahí... Pero no, no, no. Falló, amigo. Falló el nuestro. Puta cira lo que mete, macho. El bicho. A ver. Yo creería que entre a Cali y el top deberían tumbar la torre de Río, dejármeme y después venir por dragón. Voy a ayudar a pushar un poco, pero sin robar. Vale, robé un minión, sorry. Víctor, un abrazo. Hola, bro. ¿Cuánto tiempo? Pues sí, tío. Un abrazo. Hay un puto comín. Hay un puto comín. Hostias. Nah, ahí no puedo hacer nada. Sí, eso parece. Hasta luego. Los tenéis. Puf, ahí ya no podía hacer más, tío. Lo he hecho bien, yo creo. Lo he hecho bien. Lo único que eso. No me esperaba. El Pyke se ha metido hasta la cocina. Me ha hecho un hijo. Pues ha hecho otro a vosotros, pero se lo he muerto yo. Vale. Moré yo. Moré yo no, mi conde uno. Para cortar curas, chicos. Ya sabéis. Heridas graves. Para cortar curas. ¿Sabes que ya tengo la excusa perfecta? Tengo los FPS al 30. Ah, vale. Perfecto. Yo tengo el SMS a 127. Claro, como me están jugando en LAN. Los FPS, pero porque tengo todo abierto. Ah, muy bien. Así me gusta, dije sí. Vale, chicos. Ya sabéis que cuando la gente está quemada, esa buena, le W hacemos daño. Tened cuidado con el Drake porque os van, os hacen ahí la 13-14. Habéis dejado mis Fortune sola. No tenía ganado. Estoy mal posicionados ahí. Joder, mierda. Creí que quitaba más de busto. Quiero el bicho. Uh, de puta madre. Algo es algo. Hostias. Fallo mío. Puto Paikai. Me he jodido, la verdad. Pues antes de morir, dejo un ward. Ahí, la verdad, que una no sé qué coño he hecho y una no sé qué habéis hecho. El dragón, el dragón ahí, estando todos vivos. No ha sido nada buena idea. Fallo de todos. Ahora hay que ponerse serio, chicos. Hay que ponerse serio. Vale, buena. Field Sticks. Va, ese flash. Qué pena. Quizás sí tenía que haberte puesto más hacia adelante de Miss Fortune. Creo que os lo hacéis ahí. Pero bueno. NP, NP. Lo pensaste y dijiste. Nah. Que le folle. Como he muerto. Como he muerto varias veces, me da miedo. Ya, ya, nada. Tranqui, no te vayas. Vale. Adiós, torre. No creo que tenga un ward. Vale, ese. Lo he stuneado. Y la R. Que rebote mi R. Vale, no me he stuneado. Joder, venga. Tírame más cosas. Si ves que es agua. Guapetón. Joder. Me ha tirado todo en un momento. Quería poner a prueba el daño de Brandt ahí con Mbain. Ya que le dedico la Q en invisible la stuneé y dije a la nena. Todo para ti. Te lo regalo. Todo el fueguito que llevo dentro. Estoy yendo, eh. Estoy yendo, estoy yendo. Vale. Vale, va. Guau, no me jodas. ¿Has salvado? ¿Pike no debería estar por aquí? Quiero, quiero, quiero. No, pues no, no, no. No sé. O sea, me dio la sensación como que se quedaría entre, no sé. Entre medias. Vale. Vale. ¿Hago el lag del ping? Nadie viene a romperlo, verdad. Ojo. Ey. Estoy yendo a top. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo. Voy muy lento. Voy muy lento. Va, todo el mundo está acá, loco. En serio. El olivar no tiene flash. No está bien. Vale, no. Contra este ya no. Ya jodí al lag. Está stuneado. Vale. Ah, full, full de una. Le he tirado todo. Vale, creo que muere, ¿no? ¿No muere? No me lo creo. No ha muerto. No me toque la boya, tío. Son muertos. Le he tirado la E. Ah, ¿no? Ha hecho el amago. O sea, mi personaje ha hecho la habilidad. Pero no he conseguido lanzarla. Nah, le he tirado mal la QI. Nah, aguantar todo lo que pueda. Mala mía, mala mía. Falla la QI contra Vayne. Me la tenía que guardar un poquito más. La he tirado demasiado rápida. Como antes sí funcionó. Tío, vale. Ah, es la segunda ahí. No, esta vez no. Vale, nos pegamos otro pink. Esta partida está siendo demasiado de pelea, ¿no? Sí, me han dejado fornear. Ya, ahí se aparece. Como que farmear y eso no va con nosotros, ¿no? Yo soy el suporado. Voy a cargar un par de torres y a tres puestos. Voy a superar. Vale, cuidadito ahí, chavales. R de una. Hay que rebote. Va, na. La puta es de... Esa es la puta de tirarse a la Vayne. Vale. ¿Me ha dado? O sea... Tengo que ver el directo. Voy a verlo en el directo un momentito. Se me ha cambiado la esta. ¿Qué ha pasado ahí con la habilidad de...? La acabo de ver. O sea, la habilidad de Zira me ha rozado. Pero es que he visto como que no. De vez se ejecuta el vanguard, pero si no he cerrado, imbécil. A ver si lo tengo abierto. Toma bugazo, ¿eh? En toda la boca. Qué random. Pues nada. Ahora me vuelvo a conectar. Siento este... Este fail. ¿Se me ha cerrado el vanguard solo o qué? Bien. RodeGames. Nice. Buen trabajo. Ah, no se puede minimizar el LOL. ¿En serio? No jodas, chaval. No jodas. Y se puede... No se puede minimizar el LOL. O... Sí, sí se puede. O sea, yo creo que es un bug y ya está. Se me ha salido y ya está. Me han dicho a cerrar el vanguard y yo así no he hecho nada. Imbécil. Cosa de RodeGames. Uy. Sígame la partida. Mira, ya estoy enfadado. Voy a poner serio. Si alguien tendría que estar en bot pushando. Tengo TP que vaya, que vaya, que vaya, que vaya a ir. Sí, sí, sí. Mejor que lo debería tirarme a Dios. Que me haga el cozo. Me hacía ilusión. Tira a Dios mío. Estoy yo. Pero así se ve el soporte. Cuidado con esta zona. ¿Se están haciendo, Verón? Lo dudo. No creo porque no están. Vale, un ping. Vale, Jace está... Hay que pushar un poco. Hay que meter presión, chicos. Sin morir, pero con presión. Que Jace está ahí pushando a full. Vale, perfecto. Vale, Jace farmea eso con cuidadito. Vercoz está por aquí. Cierra hasta allí en top. Valtan 100 de oro, ¿verdad? Ya, mira, listo. Salga, queda. No, ¿qué ha pasado? Nada. Se quedaron dos. Sí, se siguió quedando por ahí. Va a quedar por el Morellano Mikon. Por eso os dije en el principio a partida que al no tener tanques se iba a notar. Y efectivamente se nota. Lasting Fight, a no ser que hayamos pillado a alguien solo, estando ahí alone, nos ha salido como el culo todo. Vale, vamos a lanzar ahora. Quiero pelear. Vale, está boli por aquí. Me cae en todo, otra vez. Sí, estás todo ahí solo. No, no puedes quedarte ahí solito. Porque te hacen un sandwichito. Esto es el primer guardia de pago. Ok, pegue el pie, lo que son unas. Vale. Vale. Me he metido todo el combo, pero es que no hago daño. Se lo ha hecho, eh. Se lo ha hecho, se lo ha hecho. Se lo ha vuelto a hacer. ¡Uy, el combo, chicos! ¡No, no, 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 no! Y rompo un guard. ¡Guau, chaval! No sé cómo coño he sobrevivido eso. Cirano, cirano, no, no hagas que me ves. Vale. Ha estado bien porque rápidamente ha hecho el combo de EQ, que es el combo más rápido para stunear a alguien y correr. Y luego ya le ha ido metiendo con lentitud. Lo W. Pero aprieta el culo. Mucho. Demasiado. Quitamos rápido los minions con el combito. W, W, E, W, W. Y luego la Q al gordito. ¡Miu! Ah, no, pues no. Va, me he cagado, gordo. Fuck. Dreecap. Sería, eh... Buah, te lo que le da el alma si no se lo quedan, eh. Lejos del pack. Yo también. Va. Deja que él me espera un poquito. Que yo creo que se lo hacíamos ahí, eh. Bueno, falla el agua. Shit. Top. ¿Tienen teleport? Sí. Dos tienen teleport. A ver. Hay que tener cuidado aquí. Vale. Vale, que Jace se queda ahí en top. Vale, le he stuneado, ¿vale? Tiro la R. No tengo flash. La Q, la Q. Stuneado. Ah, corre. Corre. Corre, guapetón. Stuneado. El doble stun. Triple stun. Es que es muy grande. Se han cubierto las tres Q seguidas. O sea, ha sido como pa. 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 Madre mía. Dios mío. Vale, está bien, está bien eso. Me voy a pillar de una el reloj. Pero vamos, de una. Me va a venir de puta madre. Que sí que es verdad que el reloj tampoco lo necesito mucho. Yo incluso tiraría por otro ítem. Pero bueno. Coño, susto. Joder, creí que se estaría yendo para arriba, hostia. Me ha encontrado de cara. Vale, no va mal la cosa. Vale, voy a hacer... Voy a dejar ahí el... El guarsito. Un varón estaría, chuli. Hay dos muertos. 41 segundos hasta que aparezca la otra pandejita. Voy a guardar por aquí, vale. Nada. Ha matado a Miss Fortune. Ya nada. Fling. Ping, 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 ping. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, Pike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, wey? A ver si le doy guay. Si no, nada. Habría que probar. El red. Viene boli a... Voy a quedárselo. Uff, no, fallo mío, fallo mío Puto pay que ha hecho flash Qué shit Qué pena Te lo bloqueé todo, carajo Hay una buena R mía Habría sido brutal, pero no Nada, nada Guay, se salva No jodas, tío, qué pena, se ha salvado nada Nada, fallo mío, fallo mío Me faltaba la R En todo caso, era más o menos la cita porque habría hecho mucho Me han tirado todo Voy a gastar flash, volví a tirar la R Creí que digo, creí que tirando ahí Todo el combo, pa, y yéndome Y joder, macho, hostias, tenía el flash, pero digo Me lo voy a guardar para el final, los cojones Maldad, la maldad me mola bastante con Uy, con este champ Voy a probar una cosa No, el varón es suyo Ya, te escucho muy alto Ya, te escucho muy alto Ahora sí que no podemos morir Si morimos, al menos la partida Me guardé al más o menos nuestra jungla Porque Tengo que jugar safe ahora Ahora sí tenemos la de perder Ahora, en sí sería combinar la última idea de Fiddlestick con la mía Pero Vale, falla, falla Si, hostias, joder Tío, el puto Me tienen, ¿no? El puto pay que está Gastando todo para mí Ok Hay que hacer bien, pero Pasadle al motor No, el Drake se lo queda Tampoco No podemos hacer mucho Pero por el puto varón Meten mucha presión Los bichitos Deber Surrender Vale, muchachos Vas a salvar el mundo Cling Cuidado Tiene falla mía Tiene el hijo de la gran puta Tiene fila de la noche Pam, pam, para, pam Pues sí Me tenía que pillar El reloj Esa es verdad Más contra un support Que sale también Me tenía que pillar Incluso de primeras Lo uní al principio Y va muy bien Entre comillas Guardabrazos al principio Nerly No suele estar mal Por el tema de Lol 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 Hmm Puede que perdamos Por mi cagada Es probable Pero la parte ya estaba Ya está de joída No, Phil Lesdix No Se nos murió El espantapájaros No Vale La antorcha humana Acabe de salir Hostias Se me ha ido el click Se me ha ido el click Se me ha Sé que no es excusa ¿Vale? Pero se me ha enredado El cable de los cascos En el puto pie Y estaba Mientras jugaba Como intentando Quitarme El cable Porque si tiro de él Se me cae el micrófono encima Y voy Y se me jode Pero bueno Esta vez la partida Yo me lo he pasado bien Así que Seguramente la suba Me ha gustado Y se me ha enredado Y se me ha enredado Y se me ha enredado Yo jamé my Gracias.